Música Todavía seguimos en la etapa de la guerra y los civiles siempre pagando lo que no deberían y esta vez nos toca hablar del terror bombing aquel bombardeo pero con bombas incendiarias que ocurrió en las ciudades alemanas por parte de los aliados especialmente de los británicos así que vamos a hablar sobre eso sobre lo aberrante que fue no solo por ser un bombardeo sobre poblados civiles sino cómo lo hicieron y con qué elementos La operación Thunder Club fue una de las acciones militares más controvertidas del siglo XX del 13 al 15 de febrero de 1945 bombarderos pesados británicos y algunos estadounidenses arrojaron 2.400 toneladas de explosivos de alta potencia y 1.500 toneladas de bombas incendiarias sobre la antigua ciudad catedralicia de Dresden en tan solo unas horas volaron o incineraron entre 25.000 y 35.000 civiles Victor Craig, un paracaidista británico capturado en Armham era un prisionero de guerra en Dresden esa noche a quien se le ordenó ayudar con la limpieza en una entrevista de la BBC en el año 2014 recordó la búsqueda de supervivientes después de la tormenta de fuego apocalíptica en un incidente su equipo tardó 7 horas en entrar en un refugio antiaéreo para mil personas en Altstadt una vez dentro no encontraron supervivientes y tampoco encontraron cadáveres solo un líquido marrón verdoso con huesos que sobresalían de él la gente que estaba ahí se había derretido en áreas más alejadas del centro de la ciudad había legiones de adultos marchitos a lo largo de las calles los niños menores de 3 años simplemente habían sido vaporizados no era la primera vez que bombardeaban una ciudad alemana la operación Gomorra había visto a Hamburgo incendiada el 25 de julio del año anterior 9.000 toneladas de explosivos e incendiarios habían arrasado 8 millas cuadradas del centro de la ciudad y el infierno resultante había creado un vacío de oxígeno que provocó un viento de 150 millas por hora que ardía a 800 grados centígrados el número de muertos fue de 37.000 personas si comparamos con la bomba atómica en el primer día la bomba atómica mató a 40.000 el jefe del estado mayor Charles Portal había calculado que bombardear a civiles podría matar a 900.000 en 18 meses herir gravemente a un millón más destruir 6 millones de hogares y desalojar a 25 millones creando una crisis humanitaria que en su opinión aceleraría la guerra este pensamiento que no fue anunciado abiertamente pero que en noviembre del año 41 el comandante jefe Harris del Bomber Command dijo que había estado bombardeando intencionalmente a civiles durante un año y dijo menciono esto porque durante mucho tiempo el gobierno por excelentes razones ha preferido que el mundo piense que todavía teníamos algunos escrúpulos y atacamos sólo lo que los humanitarios se complacen en llamar blancos militares les puedo asegurar señores que no toleramos escrúpulos eso dijo el comandante en jefe del Bomber Command británico el debate sobre esta estrategia de atacar a civiles sigue siendo por supuesto muy polémico en Gran Bretaña y en el extranjero no debería ni siquiera ser polémico o sea solamente se puede pensar una cosa pero claro como fueron ellos hay polémica bueno y no se limita solamente a los civiles alemanes masacrados sino que también los aquellos que volaron los pilotos que eran los más jóvenes que los hicieron volar en misiones extraordinariamente peligrosas y eran 125 mil pilotos de bomber command y 55 mil 573 de ellos nunca volvieron a su casa y esto estaba en los cálculos de la cúpula británica o sea que también sacrificaron a sus propios pilotos a los más jóvenes y los propios aviadores apodaron a su comandante en jefe carnicero harris destacando su escasa consideración por su supervivencia así que si no tenía ni siquiera escrúpulos para con sus conciudadanos y sus subalternos que podemos esperar que podía tener con un pueblo extranjero los partidarios de este bombardeo porque los hay los bombardeos de gran bretaña que fueron dirigidos a civiles no a sitios militares o industriales bueno ellos sostienen que fue una parte vital de la guerra char chile escribió que quería ataques absolutamente devastadores y de exterminio de bombardeos muy pesados en ese país de la patria nazi en otra carta lo llamó bombardeo terrorista lo que es el terror bombing que así es como figura en el mapa su objetivo era desmoralizar a los alemanes para catalizar el cambio de régimen los investigadores sugieren que los altos niveles de personas sin hogar y las rupturas familiares deprimieron la moral de los civiles pero no hay evidencia de que hayan ayudado a nadie a sacar a hitler del poder esto fue algo en contra del pueblo porque a los jerarcas al gobierno no les afectó es más hay una frase de churchill muy famosa que es el cínico más grande de todos que dice esta guerra no es contra hitler o el nacionalsocialismo sino contra la fuerza del pueblo alemán que debe ser destruido de una vez por todas independientemente de si está en manos de hitler o de un sacerdote jesuita así que ahí queda claro cuál era el objetivo británico y particularmente de churchill que entre todos los genocidas fue el peor porque como siempre se distanciaba del asunto y se hacía el diplomático y muchos lo tienen como un gran estadista y nunca se lo menciona dentro de los genocidas con lo cual es peor todavía porque es un gran hipócrita pero bueno sabiendo lo que es churchill que podemos esperar bueno otros que cuando hablan de este bombardeo dicen que o sea que están a favor dicen que bueno que fue una respuesta a hitler porque hitler había iniciado con estos bombardeos y que bueno era una respuesta en un idioma que él podía entender pero desafortunadamente los registros muestran que el primer bombardeo aéreo intencional de civiles en la segunda guerra mundial tuvo lugar en monjen gladbach el 11 de mayo de 1940 por orden de churchill por supuesto justamente el día después en que se convirtió en primer ministro y cuatro meses antes de que la lutwafe comenzará con sus bombardeos a las ciudades británicas así que ese argumento se cae simplemente al ver las fechas y bueno por supuesto que no todo el mundo estaba convencido de que los bombardeos urbanos fueran efectivos y hablan de efectividad no hablan de humanidad pero bueno numerosos líderes militares y eclesiásticos expresaron una fuerte oposición y por ejemplo de son uno de los físicos más eminentes de gran bretaña que trabajó en el bomber command entre el 43 y el 58 dijo que erosionó sus creencias morales hasta que no tuvo ninguna posición moral y que quería escribir sobre esto pero que luego descubrió que el novelista estadounidense kart bonnigot había dicho todo lo que él quería decir al igual que gregg bonnigot había estado prisionero en dresden esa noche y afirmó que sólo una persona en el mundo obtuvo algún beneficio de esa matanza y que fue él porque escribió un libro famoso al respecto que le pagaba bueno dos o tres dólares por cada persona asesinada en carácter de regalías esto dicho por el mismo es decir el beneficio no fue para nadie sino para los de siempre que en realidad lo que querían hacer no era ni terminar la guerra ni desmoralizar para que se sacaran de encima hitter no esto es simplemente genocidio y despoblación pero aparte a un nivel de brutalidad porque a la gente se la quemó viva pero no es solamente quemarla como en un incendio digamos esto fue una tormenta de fuego porque las bombas incendiarias eran como vientos con tornados de aire caliente que primero asfixiaban por los gases y literalmente dejaban a la gente frita literalmente el pavimento derretido así que imagínense si el pavimento estaba derretido que le pasaba a un cuerpo y esto se hacía con fósforo que el fósforo era suministrado a gran bretaña por eeuu en algo similar al napalm y acá vemos otra vez lo que venimos viendo siempre como son siempre los mismos los que están ganando dinero por un lado porque son proveedores de elementos químicos de lo que sea que utilizan y también se benefician porque llevan adelante sus planes eugenésicos a todo nivel y de despoblación y de destrucción sino que encima forman parte de lo que queda en la memoria como el bando bueno con lo cual no tienen ninguna culpa digamos o no son sancionados y esta gente literalmente quemó viva a una población y población que además de que era 3 de enero un lugar absolutamente civil lleno de mujeres y niños porque los hombres estaban en el frente no había bases militares no era un lugar industrial y a todo esto hay que sumarle que había gente que estaba en el lugar que estaba llegando que se estaba escapando de stalin que venía del este y que llegaron y los quemaron las bombas o sea que se escapaban de un genocida de un régimen para llegar a un lugar donde estaban cumplimentando un genocidio por parte de otro régimen que no es reconocido como tal tampoco entonces la brutalidad de esto no tiene nombre y de esto se habla poco porque fue hecho por los aliados entonces ellos hablan del bombardeo a las ciudades británicas por parte de alemania que también fue abominable alemania arrojó 35 mil toneladas sobre gran betaña durante ocho meses entre el año 40 y el 41 y mataron a 39 mil personas pero no justifica hacer exactamente lo mismo o peor realmente esto no tiene nombre más allá del genocidio por supuesto y este bombardeo de ciudades alemanas claramente tuvo un impacto en la guerra pero la pregunta es cuánto porque el estudio de bombardeos de eeuu de la posguerra estimó que el efecto de todos los bombardeos de ciudades aliadas probablemente agotó la economía alemana en no más del 2,7 por ciento entonces simplemente una matanza por la matanza misma y la pregunta sigue siendo si el bombardeo de dresden en el año 45 fue realmente necesario militarmente hablando porque para entonces la guerra definitivamente había terminado hitter ya estaba en su famoso búnker los británicos y no los norteamericanos estaban en la frontera alemana después de ganar el día de el verano anterior y los rusos a su vez bajo el mando de su copy con él estaban dentro del este de alemania y corrieron a toda velocidad hasta berlín entonces si 3 de enero era una ciudad civil sin importancia militar no tuvo ningún papel material que desempeñar en los últimos meses de la guerra entonces cuál fue el propósito estratégico de quemar vivos a sus pobladores tal fue la aberración esto no tiene respuesta ni siquiera para el animal de churchill que escribió más tarde que la destrucción de 3d seguía siendo una seria duda contra la conducta de los bombardeos aliados y realmente hay que pensar en dresden en esa fecha como el infierno de lo que además no hubo una razón estratégica y esto ni siquiera el paso del tiempo lo puede corregir y las preguntas que plantea siguen siendo tan difíciles como siempre en un mundo en el que los civiles siguen sufriendo indeciblemente en las guerras el poder de sus líderes autocráticos que hacen lo que quieren sin ningún motivo aparente porque el motivo ya sabemos cuál es destruir matar es algo que les encanta es algo que está en su agenda pero normalmente suelen poner una excusa estratégico-estratégico militar como para bueno para que la gente cuando lo escucha diga bueno lo pueda justificar pueda tratar de entenderlo aunque sea inentendible pero tratan de disfrazarlo de alguna forma pero hay casos como en este en el que no hay disfraz posible y lo único que queda además de un sabor amargo es pensar en ese literal infierno que se vivió en esas ciudades esa experimentación también porque para ver cómo funcionaba el asunto que generaba el sadismo que ya sabemos que tienen porque todo esto obviamente viene de lo más alto de las cumbres que van bajando las órdenes no es cierto y en el que char chile está bastante encumbrado y tiene todas las características son sádico un cínico un genocida que mató no importa quién no importaba si eran enemigos o amigos y como vimos su problema no era hitler su problema era la población así de fácil así de fácil y así de impune porque no sólo no pagó sino que pasó a la historia como un gran diplomático un gran político así que bueno esto fue el terror bombín así denominado incluso por el propio churchill qué fue un genocidio y fue quemar viva a una población al punto de que ni siquiera quedaron carbonizados quedaron vaporizados aberrante no no se puede pero ni comentar esto y el señor churchill siempre detrás que pasó la historia como un gran estadista como algún ser diplomático y bueno realmente estaba entre la lista de los peores y esto que ocurrió con el pueblo alemán con los civiles que no debería ocurrir en ningún país por supuesto y estamos ante otro genocidio entre otro más de los tantos y recordar siempre que los aliados bombardearon europa con la excusa de su liberación pero bombardearon a los civiles y las ciudades y de eso nadie habla pero la gente que lo vivió que lamentablemente por una cuestión cronológica ya casi no queda nadie entre nosotros si lo recuerdan y por más que hayan sido liberados de la ocupación recuerdan que los bombardeos vinieron de parte de quienes los liberaron y que además no fueron justamente bombardeos que se limitaran a zonas ocupadas por militares sino que bombardearon zonas civiles en donde nada tenían que hacer